La primera vez que vi que las aplicaciones se cierran solas Android, ¿por qué no ayudar a todos explicando la solución? Tenorshare Reboot para Android, una herramienta especializada en la reparación de dispositivos Android que es compatible con una amplia gama de teléfonos. Para utilizarla y reparar el error de las aplicaciones que se cierran solas, solo debes seguir estos pasos que te menciono a continuación. Ahora, conecta tu móvil al ordenador con un cable de datos USB y abre el programa. Selecciona la opción Reparar sistema Android. Ahora, selecciona la opción Reparar ahora y descarga el firmware de tu sistema operativo. Por último, inicia la reparación haciendo clic en el botón Reparar ahora. Eso es todo. En cuestión de minutos, tu dispositivo se reiniciará y se arreglará. Si les gustó este video, por favor, me dan un gusto y no olviden suscribirse a nuestro canal. Ya está. Chao.